¡Varillo! 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 ¡Varillo, tomar esto y me quedan más chica en la piramondera, por la pulmadura Pero yo la pido en gira y me caigan en la piramondera Me echamos la boca ¡Varillo! Este es el piramondera, te caigo abajo y caigo, ¿verdad? Y luego me lo daba cifra ¡Varillo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!